Muy buenas a todos sotaneros y bienvenidos aquí a Portal Sotano, bienvenidos a un nuevo vídeo. A un nuevo vídeo, tampoco opinión, quizás reseña, quizás un poco de todo, un poco mezcla. No sé si yo a estas alturas tiene sentido el haceros un vídeo para hablaros de este documental de Highscore, que ya sabéis que se publicó en Netflix hace... no llega al mes, pero aproximadamente. Y bueno, no sé yo si a estas alturas tiene sentido, pero me apetecía, ¿vale? Porque me lo acabo de terminar esta misma mañana. Y me apetecía, me apetecía hablar de él, daros mi opinión, daros un poco una reseña, lo que pienso, si me ha gustado, si no. Y por supuesto, pues deciros si lo recomiendo o no, pero ya sabéis, la respuesta es sí. Pero bueno, antes de meterme de lleno con el vídeo, sí que quiero deciros dos cosas importantes. La primera, quiero agradecer muy profundamente a todos los Patreons, sobre todo porque cuanto más avanza el tiempo, cuanto más va pasando el tiempo, más apoyo recibo de su parte, más familia estamos creando, estamos creando una comunidad de verdad maravillosa y yo cuando creé el Patreon, lo último que me esperaba era crear esta pedazo de piña que hemos creado, ¿no? Entonces la gente que se va uniendo, enseguida se suma a esta piña, es de verdad, es maravilloso lo que estamos creando ahí en la comunidad de Patreon. Gente, de verdad, es como una segunda familia, lo digo, cuidan los unos de los otros, aconsejan, se recomiendan, se dicen... Bueno, en fin, de todo, es increíble, son gente maravillosa. Así que me gustaría agradecer personalmente el apoyo a todos los sotaneros, a todos los sotaneros pro, en especial a los sotaneros 4K y Knuckles, que son Mindfucker55, Somaocram y Agaginakai. Y por supuesto a mi sotanero nivel dios, Pajaru86. Quiero agradeceros de verdad profundamente, aunque os lo digo todos los días, estamos todo el día haciendo el gamba, vamos a dejarlo ahí. Agradeceros profundamente este apoyo, deciros que si queréis uniros al Patreon, queréis apoyar el canal, sabéis que lo tenéis por aquí arriba, en la descripción, por aquí abajo, bla, bla, por todos los lados. Pero bueno, muchísimas gracias de todo corazón y quería deciros otra cosa importante antes de meterme con el vídeo. Ya está abierto el canal de Twitch de Puerta Absorgeno, ¿vale? Ya ha empezado, empecé ayer con un directo así un poquito más de prueba, con, como se dice ahora, just chatting, simplemente pues para familiarizarme un poquito con todo este rollo. Y hoy, hoy comenzamos directamente lo que es de verdad el Twitch, ¿vale? Hoy comenzamos de verdad y voy a empezar a subir el primer contenido real, primer gameplay, primer streaming, de verdad, de verdad, de verdad. Lo haré esta tarde, esta misma tarde, a eso de las 6 de la tarde, 6 o 7, todavía no lo tengo del todo claro, pero no os preocupéis que avisaré. Y vamos a jugar, lo primero que vamos a jugar, ya os lo digo, no va a ser sorpresa para que lleguéis y lo encontréis la sorpresa. Vamos a jugar el Randomizer de Super Metroid con Zelda Link to the Past, con una nueva seed que he creado, con la que todo está completamente randomizado y esto va a ser una absoluta locura. O sea, que puede ser de verdad hiper divertidísimo. Así que, por favor, pasaros por el canal de Twitch, ¿vale? Que tendréis también, pues, el enlace aquí en la descripción de este vídeo. El canal se llama igual, se llama Puerta Barra Baja Al Barra Baja Sótano, Puerta Al Sótano, porque no se puede poner espacios en Twitch. Y ahí vamos a pasarlo, pues, muy bien, ¿no? Si tenéis preguntas de cómo va a funcionar Twitch, de qué va a hacer, pasaros por ahí, que ya os lo voy resolviendo. Y dicho todo esto, me meto de lleno con el vídeo, ¿vale? Es que verás a eso, y no hemos empezado, no sé cuánto tiempo llevo de grabación y no he empezado con el vídeo. En fin. Highscore. Highscore en Netflix. Un documental que básicamente nos narra, sobre todo, nos narra lo que es el comienzo de... Lo que es la historia de los videojuegos, básicamente. Y además la trata muy bien porque la trata prácticamente desde el inicio. Nos la trata desde el inicio con Atari, desde el boom de Atari, desde todo lo que sucedió, el inicio de Nintendo, cómo se mete Nintendo en la industria, el contraataque de Sega... Nos cuenta un montón de partes de la historia de los videojuegos. Pero, yo tengo un pero aquí, y es que lamentablemente el documental es breve, ¿vale? Porque son nada más que seis episodios. Para el que no conozca todavía el documental, lo tenéis en Netflix a disposición de todo el mundo, y la verdad es que se lo recomendaría ver a todo el mundo. Son tan solo seis episodios. Cada episodio centrado en una etapa o género y su proliferación, y cómo sucedieron ciertas cosas en la industria. En general, el documental me ha parecido maravilloso. O sea, me ha parecido maravillocho, maravilloso, maravillocho. En muchísimos aspectos. ¿Por qué? Porque lo primero es que hay ya bastantes documentales de videojuegos, y si queréis buscar vais a encontrar bastante sobre Atari, sobre Nolan Bushnell, sobre un montón de movidas sobre videojuegos, sobre John Carmack, la creación de Doom... Hay un montón, ¿vale? Hay un montón de documentales de este tipo. Pero a mi parecer, y a mi punto de vista, creo que este es el documental sobre videojuegos más ambicioso que se había hecho hasta el momento. Que se ha hecho hasta el momento, ¿vale? Hasta la fecha es, para mí, a mi parecer, el más ambicioso por todo, ¿vale? Por la gente que ha reunido, por todas las partes de la historia en las que se ha ido a centrar. Sí que es cierto que son muchas, y contar toda la historia de los videojuegos es demasiado, demasiado, demasiado complejo porque hay muchísimo, hay muchísimo que decir. Muchísimo que decir. Pero creo que es el más ambicioso precisamente por todo esto. Porque, como digo, hay gente a la que entrevistan que me parece increíble que estén ahí. Me parece increíble que hayan aparecido en el documental gente como Hirokazu Hittanaka, gente como Toru Iwatani... O sea, me parece increíble, ¿vale? Que aparezcan, vamos, estas eminencias de la historia, porque lo son, son eminencias de la historia, en un sitio así, en un documental como este. Y como ellos, muchos más. Entre ellos, pues también Nolan Bushnell, en fin, hay un montón, ¿vale? No os spoileo, os diré un poquito de qué va la cosa. Pero de verdad, bestial. Luego lo que es el montaje, lo que es el guión, lo que es la estructura del documental... Genial. Lo que es el montaje es genial. Porque el montaje no solo se basa en entrevistas, sino que tiene un montón de archivos, tiene un montón de recopilación, de imágenes de archivo, de, pues eso, quizá de concursos, quizá de momentos de la historia, de estrenos de videojuegos, de supermercados antiguos vendiendo copia de X juego, de ciertas entrevistas antiguas con ciertas personas, con ciertas eminencias en la industria, de torneos... Es decir, tiene todo eso, todos esos vídeos que tienen veintitantos, treinta años, están ahí guardados, están recopilados, está todo perfectamente montado. Para las partes para las que no tiene una recopilación, ya sea en fotografía o en vídeo, se han creado pequeñas escenas hechas con sprites, se han creado pequeñas escenas que recuerdan, pues, ese rollo videojuego. Es decir, lo que es el montaje, de verdad, de este documental, es de diez. Y no tengo nada que decir, el montaje es de diez. Lo que es la narración, tanto en español como en inglés, en inglés la narración cae a cargo de Charles Martinet, que es el actor de doblaje de Super Mario, conocido por Super Mario, pero que también es el actor de doblaje de Al Lewis, y de muchísimos otros personajes, ¿vale? En fin, descomunal. Descomunal lo que es el montaje, lo que es la narración, en español igual, es bestial la narración en español, el ritmo que lleva, el cómo cada capítulo te estructura una cosa y otra, entonces no te mezcla entre capítulos, no te confunde, pero entre capítulos a lo mejor te cuenta tres o cuatro o cinco o seis cosas paralelas y te las va lidiando las unas con las otras y cómo una influye en la otra, ¿vale? Entonces es todo este tipo de movidas que, sinceramente, el montaje es perfecto. Es que el montaje es perfecto. No solo eso, sino que lo que es, como digo, a nivel de guión, es que está súper bien estructurado. Ahora bien, cada capítulo, como digo, se centra en una cosa y sí que es cierto que a veces el documental pega saltos temporales que van de aquí a allá un poco porque siempre se intenta centrar un poquito en ciertas etapas, en ciertos desarrollos, en ciertos géneros, ¿vale? Entonces hay veces que el documental pega saltos temporales pero siempre con toda coherencia. Eso no es ningún problema y considero que está, de verdad, muy muy genial. Y sobre todo lo que me ha parecido genial es la recopilación de datos, lo que es la recopilación de información, de entrevistas que han llegado a hacer. Porque es que es muy ambiciosa, es maravillosa, o sea que han hecho un trabajo descomunal. Ahora, ¿qué me ha faltado a mí en este documental? Porque hay una cosa que me ha faltado y entiendo el porqué, ¿vale? Como digo, son 6 episodios de alrededor de 40 minutos cada uno y aquí me han faltado cosas porque es que entiendo perfectamente que es imposible abarcar lo que es toda la historia de los videojuegos aunque sea hasta mediados de los 90, que es hasta donde llega básicamente. No abarca más allá de Mega Drive, Super Nintendo. Es imposible abarcar más de eso. Es imposible. ¿Por qué? Porque es que todo lo que tienes que contar, entonces ha habido cosas que se han echado en falta en este documental. Por ejemplo, cierto episodio se centra un poquito más en SEGA, la creación de Mega Drive, pero por ningún momento se menciona Master System, por ejemplo. No se menciona absolutamente nada Master System. Se mencionan los sistemas de 8 bits, pero no se menciona Master System. Por poner un ejemplo, ¿vale? Pero sobre todo, me ha faltado que hablando de SEGA, se han centrado sobre todo en lo que es el marketing de SEGA en Estados Unidos, la estrategia de SEGA para vender, para hacer frente a Nintendo en Estados Unidos, que todo lo conocemos, los eslogans, el Genesis Dash, What Nintendon't, el eslogan tan conocido, las campañas de marketing, esos anuncios tan agresivos, todo eso lo conocemos perfectamente, ¿no? Entonces se han centrado mucho en eso y la verdad, viendo un capítulo que sobre todo habla de SEGA, me ha faltado la mención siquiera de Yusuzuki, de una persona tan importante como Yusuzuki para SEGA. La persona creadora, pues detrás de Super Hang-On, de Outrun, de Space Harrier, pues me ha faltado, me ha faltado Yusuzuki ahí. Pero bueno, creo que es una parte muy importante, no solo de SEGA, sino de la industria de los videojuegos, a mí me parece uno de los grandes genios de la historia. Y no digo que no le entrevisten, porque hay personas a las que no han entrevistado en el documental, como por ejemplo a Miyamoto, no le han llegado a entrevistar, imagino porque siendo como es, pues que no habrá querido entrevistarse, pero sí que hacen mención y sí que cuentan cosas y sí que le dan relevancia. Sin embargo a Yusuzuki ni lo han comentado, ni lo han mencionado, ¿no? Entonces es una cosa que he dicho, esto lo he echado en falta, ¿no? He echado en falta que hagan menciones a juegos importantes de la historia, como Castlevania, o como Metroid, como Super Metroid. Metroid se menciona, es cierto, pero no se llega a hablar de Super Metroid. No sé si por qué han querido cortar ahí y en una segunda temporada seguirán avanzando y hablarán quizá de Super Metroid, no lo sé. Por ejemplo, por poner un ejemplo, no porque sea fan de Super Metroid, sino porque hay que reconocer la importancia de esto. En fin, entonces tenemos un documental que sí, que narra y sienta muy bien lo que son las bases de la industria del videojuego, pero faltan cosas. Faltan cosas y de verdad que me parece normal que falten cosas, porque está muy completo. Está muy completo, hay un episodio que se centra en los juegos de lucha y en cómo se llegó a crear ese sistema de clasificación de edades americano, el SRB. Toda la polémica con Mortal Kombat, con Night Trap, los juicios que hubo. Entonces hay un episodio que se centra un poco en eso, hay otro que se centra un poco en los juegos de rol, en cómo fue la aparición de los primeros juegos de rol, en cómo se creó juegos como última, ¿vale? Entonces hay un poquito de todo eso. Entonces está muy, muy bien estructurado. Al principio nos cuentan un poco lo que es el inicio, luego nos cuentan el auge de Nintendo, de cómo se creó Donkey Kong, nos cuentan también lo que es el juicio que tuvo Nintendo, bueno, en fin, cosas que todos los que estáis muy metidos, que esa es otra cosa que quizá tal, todos los que estáis muy metidos y que seáis tan frikis como yo, pues la mayoría de cosas, por no decir prácticamente todo, ya lo vais a conocer, pero no es tanto el lo que te van a contar, sino el cómo te lo cuentan, cómo te lo estructuran, las entrevistas, ver cómo lo hicieron, ver bocetos que te enseñan los propios creadores de esos proyectos, es que todo eso, todo ese material queda ahí archivado ya para la posteridad. Y eso de verdad es un lujo, eso es una maravilla. Y para un amante de los videojuegos yo estoy todo el rato con una sonrisa en la cara cuando estoy viendo este tipo de contenido, este tipo de documental, porque de verdad, para mí esto es mi mayor pasión y ver ese tipo de cosas es documental. Lo he estado viendo, lo hemos visto entero con mi pareja, con Vane, y claro, en todo momento le estaba diciendo, aquí te van a contar esto y ahora nos hablarán de tal, y mira, no sé cuántos, y le iba diciendo todos los nombres, todo lo que iba pasando, todo lo que iba a hacer, se me estaba quedando con una cara ya tremenda. Y claro, es que es eso, es que los que somos aquí súper metidos en esto, bueno, yo lo he disfrutado muchísimo, además también vais a aprender un montón, eso también está bien, también está bien. Y es que es una maravilla que por primera vez se trate de alguna forma con ese enfoque de los videojuegos, con ese toque de pieza de la historia, con ese toque de quizá de historia del arte, con ese enfoque en muchos aspectos, de enfocar a esos artistas, de enfocar a esos creadores de videojuegos, a esos programadores, a esos diseñadores, a esos creadores de personajes, dibujantes, que se les enfoque esta vez como artistas, como visionarios. O sea, eso me ha gustado mucho, el enfoque que tiene, me ha gustado mucho el enfoque que tiene, de verdad os lo digo. De verdad creo que es probablemente el mejor documental que se ha creado hasta la fecha en cuanto a videojuegos se refiere, creo que es el mejor que se ha hecho. También es cierto que no es que haya muchísimos, hay, como ya he dicho, hay bastantes, pero no hay tampoco muchísimos, ¿vale? No es una cosa que abunde, ni mucho menos. Y este creo que de verdad va a sentar probablemente las bases para un pequeño boom más adelante, para que las cosas vayan proliferando más, lo cual me alegra mucho. También es cierto que otra cosa que he notado mucho, es que, y es normal, por donde está hecho este documental, es que se centra muchísimo en lo que es Norteamérica, es lo que se centra muchísimo en Estados Unidos, en el boom que pegaron los videojuegos, en la repercusión de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí vemos cosas que en el resto del mundo, ajenos a Estados Unidos, por ejemplo aquí en España, no hemos vivido. No se ha vivido igual el inicio, el boom de los videojuegos, cuando nos empiezan a contar lo de los torneos, el World Championship de Nintendo, el Rock and Rock de Sega, de la MTV, cuando nos empiezan a contar este tipo de eventos, de torneos que se celebraron para encontrar a los mejores jugadores del mundo, cómo lo vivieron, con los pedazos de espectáculos en escenarios, en estadios que fueron montando, las movidas que se gastaron de millonadas ahí para promocionar videojuegos, el inicio de todo esto, esto aquí en España fue muy distinto, muy, 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 muy distinto, no tuvo absolutamente nada que ver con eso, lo cual me da a entender, me da dos cosas, me he sacado dos conclusiones, la primera es que obviamente los videojuegos no se han vivido igual en Estados Unidos que en España, al menos en su comienzo, las cosas a día de hoy pues obviamente son muy distintas, pero en su comienzo no se han vivido igual, y lo segundo es que el público norteamericano tiene un enfoque, tuvo desde el principio diría yo, un enfoque muy distinto de los videojuegos al que tenemos quizá los europeos, creo que tenemos un enfoque muy, muy distinto, allí creo que se aceptaron con una rapidez tremendísima como piezas de arte más, como creaciones, aquí simplemente yo creo que se ha tardado muchísimo más en darle esa visión a los videojuegos, y allí precisamente se pudo ver eso, con todas las entrevistas que podéis ver, es genial, de verdad, de verdad, me ha gustado mucho, me han faltado cosas, como digo, porque me han faltado bastantes cosas, creo que es imposible abarcar toda la industria de los videojuegos, todos los grandes lanzamientos, todos los juegos que han supuesto una revolución, todos los videojuegos que han supuesto un giro de tuercada a un género, que han hecho un antes y un después, que tal, es imposible, en un documental de 6 episodios de 40 minutos cada uno, es imposible. Entonces, sí que espero de verdad, de todo corazón, que ojalá haya una segunda temporada, que haya una segunda parte, y tiren ahí para adelante con todo, porque es que claro, te pones a pensar y dices, guay, es que ahora podrían hablar un poquito de todo esto de Sega, de Yusuzuki, del inicio de las tres dimensiones, de cómo se adentraron los videojuegos en las tres dimensiones, de la llegada de Playstation, de Saturn, de Dreamcast, de tal, de Nintendo 64, de la influencia de Mario 64, de Zelda Ocarina of Time, la influencia de juegos como Resident Evil, de Tomb Raider, de Crash Bandicoot, o sea, sería la leche, o sea, es que sería la leche, que hablasen de Yusuzuki en ese caso, yo, vamos, lo vería encantadísimo. Y mola mucho porque claro, todo esto, la gran parte de lo que te cuenta en el documental son etapas que tú has vivido en tu infancia, y claro, te ponen imágenes de aquellas de los 90, de grabaciones, de tal, y ves ciertas cosas que dices tú, joder, que recuerdos, joder, que nostalgia, joder, que tal, ¿no? Entonces es maravilloso en ese aspecto, es maravilloso. Y claro, la gente que sea todavía más, que tenga más edad que yo en este caso, que ya pues haya vivido, no es mi caso, el tema de los 70 y 80, pues en ese caso, claro, pues van a ver todavía más, ¿no? Pues en fin, es maravilloso, de verdad. Lo recomiendo mucho. Se lo recomendaría ver a todo el mundo, tanto si te gustan los videojuegos en plan que es tu pasión, como si simplemente te llaman mínimamente la atención, porque ya fuera de que sea un producto, un documental centrado en el mundo de los videojuegos, creo que aparte de eso, es un muy buen documental. Creo que es una muy buena docuserie, como se dice ahora, ¿no? Creo que es cojonuda, que está de verdad muy bien guionizada, muy bien estructurada, el material está muy bien recopilado, hay muchas entrevistas interesantes, muchísimo material original que merece mucho la pena ver, que os va a sacar más de una sonrisa, que os va a hacer ilusión, cuando mencionan a ciertas personas, ciertos proyectos, ciertos desarrollos, cómo se originó esto, cómo se originó lo otro, cómo surgió aquella idea, quién hizo esto, por qué, con qué ideas de base, en qué se inspiró, todo. En todo eso, de verdad, chapó. O sea, chapó por el documental de Highscore, que es, de verdad, genialísimo. Así que os lo recomiendo una barbaridad. Os lo recomiendo muchísimo, tanto si os gustan mucho, mucho, mucho los videojuegos, como en mi caso, como si simplemente de vez en cuando jugáis y os llama la atención. Porque hay mucho, mucho, mucho contenido interesante en este documental. Así que ya está. Lo recomiendo una barbaridad. Una barbaridad. No es perfecto, porque como digo, le faltan algunas... A mí me han faltado cosas, que ya lo digo que lo entiendo, porque es imposible, pero, bueno, genial, de verdad os lo digo, genial. Para mí, de todos los que he visto, y me he visto prácticamente yo creo que todo lo que hay sobre el tema, creo que he visto todo lo que hay, creo que es el mejor que han hecho hasta la fecha. Así que nada, recomendadísimo. Ahí queda, recomendadísimo. Espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? De nuevo, recordaros que ya tenéis el canal de Twitch disponible. Puerta al sótano, puerta barra baja al barra baja sótano, puerta barra baja al barra baja sótano, puerta al sótano en Twitch. Lo vais a encontrar y nada, agradecer, porque, bueno, ya en nada somos setecientas y pico personas, setecientos y pico seguidores. Lo abrí ayer y ya estamos a lo loco. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos. Y para los que os queráis pasar, no sabéis lo que nos espera esta tarde, os espero a eso de las seis o siete, yo creo que más sobre las siete, no lo sé, ¿vale? Es que no lo sé, no lo sé seguro, porque depende de ciertas cosas que todavía no puedo saber. Bueno, nos vemos esta tarde, ¿vale? No me enrollo. Una hora, paz y hasta la vista. Chao, gente.